¡Oh! Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Estela. Tengo 10 años y no vengo sola. Vengo con una amiga. Se llama Raimundita. ¡No! No es la muñeca. Raimundita es ella. Saluda, Raimundita. Ay. Perdonen. Se me olvidaba. Que los mayores no la pueden ver. ¡Padre! ¡Padre! Sí, hija mía, sí. Traiga mis pertenencias. Por supuesto, hija mía. Está claro que la niña tiene carácter, ¿eh? Ay, 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 ay. Que da miedo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Risto! ¿Qué? Permítame que le haga una pregunta. Sí. ¿Usted conoce la baraja de póker? Sí. Perfecta, así nos cerraremos presentaciones. Coja la carta que usted quiera. ¿A qué yo quiera? Por las que yo voy pasando. Vale. ¡Dese prisa, Raimundita! ¡Y yo no tenemos todo el día! ¡Padre! Sí, hija mía. Toma. Por supuesto. Usted no toque. Vale, perdón. En la niña. ¿Y yo qué me imagino a Risto de pequeño así? Aquí tenemos dos pizarras. ¿Usted, caballero, puede examinar esta pizarra? Puedo tocar, ¿eh? Ahora sí. Nada escrito, todo perfecto. Muchas gracias. ¿Usted, Eva, puede examinar esta pizarra? Claro. No, Raimundita. No es la cuqui. Se ve que Raimundita también ve Telecinco. ¿Todo perfecto? Todo perfecto. No soy la cuqui, Raimundita, no soy. Ahí no está Raimundita, está allí. Me encanta. Risto. ¿Qué? Extienda sus manos. Sujete las pizarras. Ahora voy a necesitar su máxima concentración. Para ello, cierre los ojos y no los abra hasta nueva orden, por favor. No lo vemos con las gafas. Deberías quitarte las gafas para que se vea que ha cerrado bien los ojos. No es por nada, ¿eh? Que no, que no, que no. Uy, bien. Usted, querido, sujete las pizarras. Yo sujete las pizarras, eso sí. La estoy viendo, mira Raimundita. Mira por dónde va. Ahora sí, cierre los ojos y no los abra. Está por aquí, Risto. No los abra. ¡Silencio! Es que Risto es Raimundita por ahí. La tienes detrás. No los abra hasta nueva orden. Introduciré las tizas entre las pizarras. Permítanme que me comunique de nuevo con Raimundita. ¡Que no mueva las pizarras! Joder, con la niña. Como te quede huérfana. Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita. Aquí y ahora te invoco. Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita. Aquí y ahora te invoco. Yo me estoy cagando, ¿eh? Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita. Aquí y ahora te invoco. Aquí y ahora te invoco. Risto. ¿Qué? Ya puede abrir los ojos. Padre. Sí, hijo. ¿Ha notado usted algún escalofrío? Desde que has aparecido por el escenario. Permítame, caballero, sujete esta pizarra. ¡Padre! Sí, hijo mío. Usted, desde un principio, escogió la carta al azar. Ni ustedes ni yo la vimos. ¿Por primera vez puede decir esta carta y mostrarla en voz alta? El diez de corazones. Diez de corazones. Increíble, pero cierto, Raimundita ha estado entre nosotros. Ahora sí que me he cagado de verdad. Hasta luego. ¡Vamos! Padre, Raimundita, ¡vamos! ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo de niña, por favor! ¡Más rollo! Estela, no sabes lo que me ha gustado que hayas puesto a Risto en su sitio, de verdad. O sea, ¿no sabes? A mí me has encantado, pero me has encantado porque has hecho un show muy tuyo, lo has hecho muy bien, te has manejado muy bien con nosotros, nos has dado órdenes, estabas siempre dentro del personaje. O sea, que además de ser maga, eres una grandísima actriz, ¿eh? Gracias. Maravillosa. Votamos, ¿no? A mí como me da mucho respeto el más allá, te voy a dar un sí. Gracias. Muy bien. Yo, Estela y Raimundita, voto que sí también. Gracias. A mí me gusta que me provoquen mal rollo, pero también me gusta provocarlo a mí. Yo digo no. ¡Ay, la que te va a caer esta noche! ¡Oh, bueno! Me da mi boli, paz. La maripurísima sin pecado concebida, María, madre, gracia, mercedicordia, la vida y la muerte amparanos, señoramente. Con su Cristo, nuestro Señor, que fue muerto, sepultado, defendió a los infiernos, tercer día resucitó. Voy a votar. Sí, por si acaso. Uy, que se han escapado de la jaula. Cuidado. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Dónde están, Leonas? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Ella se la ha puesto el bello de punta. ¿Cómo es? Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡No lo tengo ya! ¡Ana! ¡Ya ha dado un pase de oro! ¡Vamos! 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 Tengo tantas cosas que contarte mi sonrisa que la vida te haga y duele ¡Vamos! 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 ser un Phil Collins, o sea, con esa cara de que no le importa nada, ¿sabes? Mira, mira. Impresionante, Hugo Molina, ahí está. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dígame para y paro Para Ok, viste esta, pero esa tampoco, toma Usted es mi amigo, dime para y yo paro Para Ok, viste esta Y quiero que esas cuatro cartas las muestren, las miren Y yo no voy a absolutamente nada Ok Sí Bien, ahora mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo voy a sacar una carta para mí Por ejemplo, el Joker Que vale por todas Voy a tomar el Joker Lo voy a colocar así Bien Quiero que coloque la carta La de usted Donde quiera Usted, colóquela ahí y mezcle el paquete Sí Y vaya pasándolo así Espérate, espérate, Eva ¿No nos hace falta barajar si está...? Sí, no, no, sí hace falta ¿Cuántas horas ahí echas? Con la mano sudada Muy bien, Edurne, muy bien, todo lo sencillo Miramos una cosa muy especial ¿A mí? Sí, sí, sí Ay, calla, calla, no me digas eso Lo tiene enamorado, Javier lo tiene enamorado Yo quiero que mirarte a los ojos Y dime, en voz alta la carta tuya El ocho de tréboles Ocho de tréboles Yo voy a arrancar un pedacito del Joker Y lo voy a poner aquí Vale ¿Qué carta le da usted? El as de corazones Yo voy así, un poquitico así No, esto no es posible Y voy a poner otro pedacito aquí ¿Su carta? Cuatro de picas Cuatro de picas Voy a hacer así ¿Su carta? Cinco de corazones Voy a colocarlo acá Es una carta El Joker Que todo el mundo lo ha visto Pero bueno Uno, dos, tres, cuatro Cuando si mostramos aquí Este pedazo Debe ser el ocho de tréboles Que es su carta Si yo no Si aquí exactamente El as de corazones Aquí tenemos exactamente El cuatro de picas Y yo no creo que nada más El as de corazones, mi gente Para igual de buba Hola, pal Hasta la hora Hasta la hora Muy bien ¡Felicidades! Estoy muy contenta ¡Felicidades! ¡Vamos allá! ¿La chiquitina qué es? ¿El que tiene siete años? No, no, es para comérsela con patata ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya tú sabes! Para toda la gente Que movieron la cadera Aquí está otra cosita Caliente Caliente Muchas sabrosuras Proyecto una otra vez Con mi gente de Real to Real ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has te pedido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Acuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos dolernos Dos niños pequeños, me lo sentían todo, me lo sigo sintiendo, voy por ti Volverá, te juro que volverá Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá Volverá Dani Martín lo clava Tengo tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede volar Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Suerte que eres uno, hayas nacido Y que volvemos las distancias Suerte de haberte conocido Y por llamarte eres extraña Contigo De vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Se cuenta que en los albores del tiempo, más allá de las batallas entre clanes vikingos También se escuchaban leyendas sobre el rey del Valhalla ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ay joder que justo! ¡Oiga! ¡Ese es lo jugo de trono! ¡Vamos! Toma ya. ¡Oh, tía! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vamos al piano! ¡Que nos vamos a hacer daño! ¡Oh, qué bueno, mira! A ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¡Casi está aquí! ¡Vamos a por él! ¡Uso yo es que me gusta esto! ¡Ay, que te piste la cabeza! Esta es nuestra historia. ¡Kawaii! Como siempre, hoy traje un vaso y una mesa, porque quiero hacer un experimento con esto. Pero, pues, me permite ahí, porque me gusta hacer magia de cerca. ¡Claro! Y entonces, quiero demostrar que la magia, siempre, con las mangas de arriba, porque me gusta la magia así. Y, empezando con una moneda invisible. Tomar la moneda aquí. O dos moneditas, para tomarla aquí, y que sean reales. Ahora, dos monedas de verdad. Una. Y dos. Vamos, vamos, ahora mismo, a sacar un paquete de cartas, porque me gusta hacer magia con cartas también. Y necesito que elija. Ah, un momento. Mostrar que son diferentes. La que quieras, por favor. Bien. Gracias. Que ha tomado la moneda. Necesito que por su cara, la firmes. ¿Por aquí? Por este lado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Usted me va diciendo para y yo paro? Para. Esa carta la puede mirar usted. Amigo, la que quieras. Cualquiera. Yo paro. Dime para y yo paro. Para. Ok. No importa, toma. Una carta donde usted paró, y quiero que la carta la muestren, por favor. ¿Pueden mostrar la carta? Mostramos. Bien. Esa carta que está firmada. Voy a tomar un pañuelo. Voy a tomar su carta firmada, por favor. Solamente la voy a doblar. Así. Y así. Como todos los magos, colocarlas dentro del pañuelo. O. Darle bastantes vueltas. Para mostrar. Que usted va a agarrar su carta así. Pero yo traje de la casa. No sé si usted sabe qué cosa es lo que tengo acá. Tengo una madera. Es como una especie de baúl. No sé si está aquí. Es que se me traba un poco con la... Pero bueno. Que tiene esméticamente totalmente cerrado. ¿Puedes examinar, por favor? Sí, sí, está cerrado. Y las llaves, por supuesto. Y una pregunta que voy a hacer. En lo que usted va a firmar su carta también por su cara. Voy a mostrar. Que traje de la casa. También. Una baraja en una urna. ¿Su carta es roja o es negra? Negra. Negra. Voy a sacar una carta invisible, pequeña, negra. Y se la voy a entregar a usted. ¿Roja o negra? Roja. Vamos a tomar una carta pequeña, invisible, roja. Que esas cartas pequeñas las van a pegar en la moneda. Pegan en la moneda invisible, la imaginación. Por ejemplo. Esta moneda, como no me gusta que esté tan cerca. Vamos a ver si podemos ponerla en el vaso. No. Si la tomamos aquí, le digo. Pasa. La tiramos. Empieza a dar vueltas. Le digo. Pasa. Y entra. O sea, lo mejor. Lo segundo. No sé si tengo un polvito mágico por aquí. Que lo vamos a tomar aquí también. Pero esto lo vamos a hacer en cámara lenta. La vamos a tomar. Empieza a dar vueltas. 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 Y increíblemente también entra. Pero lo mejor. Lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Quiero que coloque su carta aquí, por favor. Bien. Y lo más maravilloso de todo es que aquí no hay carta. Usted puede abrir, por favor, la caja. No. A ver. ¿Será que está aquí dentro? Ay, Edurne. Ay, ay, ay. Que estoy nerviosa. ¡Ah! 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 Es exactamente la carta. ¡No puede ser! ¡Ah! Y lo mejor. Y lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Lo mejor de todo. ¿Se acuerda que la carta usted la guardó aquí? Esto lo traje de mi casa. Lo voy a levantar. Lo voy a sacar. Y voy a mostrar que aquí está el Cinco de Corazones. Firmado por usted. Ahí también, dentro de la caja. Y lo más maravilloso, lo más maravilloso. Quiero que me acompañes. Quiero que me acompañes arriba. Quiero que me acompañes aquí arriba. ¡Ah! Y quiero que veas si las monedas están ahí o no. Están las dos. Pero con dos cartas chiquiticas invisibles que se pusieron visibles. ¿Sí o no? Con dos cartas chiquiticas invisibles que se hicieron visibles. Y dígame. ¿Me puede decir? ¿Puedes levantar, por favor? Puedes mirar. Y mira. Y dime qué cartas son las que usted tiene ahí. Tengo un rey de tréboles y un ocho de rombos. ¡No puede ser! ¡Muyo! 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 Wow. ¡Muyo! ¡Muyo! Toma. ¡Muyo! ¡Muyo las tetas! ¡Muyo! ¡Muyo las tetas! ¡Ah! ¡Ah! Tiene que un viaje. ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! y ven a los cuatro como te quitan en el tiempo ay 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 arriba arriba y so nice we came to win we all in on tight tight oh 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 is where ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver, ¿eh? Hoy quiero contarles mi verdad Hoy quiero descifrarles como soy Mi vida solo es una sonrisa Mi vida solo es hacer humor Mi vida solo son mis muñecos Son solo unos muñecos Nada mal No me gusta Cuidado que estamos viendo los ojos Pero con corazón El corazón que les he dado yo Y tienen que vivir Tenemos que vivir Y tienen que luchar Muestran sus sensaciones Y también ¡Olé! Su sensibilidad ¿Sí? Sí, un momentito Parame la música Parame la música Parame la música ¿Han visto lo que he visto yo? ¿El qué? ¿El qué? ¡Ha hablado! ¡Hala! ¡Sí! Bueno ¿Me podrías dar las gracias? ¿Por qué? Por haberte creado Las orejas ¿Qué le pasa a las orejas? Parecen la de Carlos de Inglaterra No pasa nada No Yo te las borro Aquí Y aquí ¿Cómo las quieres? ¿Eh? ¿Que cómo las quieres? ¿Eh? ¿Que cómo las quieres? Que no te oigo Que no tengo orejas Ah, perdona Perdona, perdona Unas orejitas pequeñas Ahí Más pequeñitas Así La nariz ¿Qué? La nariz Ah, ¿la nariz un poco te gusta? Venga Menos que no orejina ¿Cómo la quieres? Menos que no orejina Ah, que no puedes respirar Un momentito Que respire por la boca Bueno, ahora sí Ya ¿Me quieres dar las gracias? No Ah, ¿no? No Mira lo que yo hago con el borrador ¿Qué hace? Mira para allá ¿Qué hace? Mira para acá ¿Qué hace? ¿Me das las gracias? No Vale ¿Me das las gracias? No ¿No? Por último ¿Me das las gracias? No Se acabó Eso le pasa por no ser agradecido Mira que pasa Por favor, mira bien y coge la que tu quieras, ¿Vale? Eh, vale, ya ¿La cojo? No, no, sácala, sácala, sácala Muestrasela todos por faz ¿Ya? Sí Y ponla por aquí ¿Aquí? Ahí está La recuerdan, ¿vale? Dani Cuéntame ¿De qué color son las cartas? Azules Azules, genial Ay, que te he equivocado Es que necesitaba el efecto del ruido Si fijáis bien por acá Hay una sola carta roja Edurne Ajá ¿Te recuerdas tu carta? Sí Le voy a dar la vuelta a la carta roja Era un cinco de picas Lo era ¡Guau! Risto, ¿cuál es tu carta favorita? Mi carta favorita es el rey de picas ¿Por qué? Porque Porque sí Te propongo algo, dame tu mano A ver Te propongo que ahora, con las cartas aquí La cambies La cambies Sí Si quieres, claro Si no, no pasa nada No, no la quiero cambiar ¿No la quieres cambiar? No Vale Lo voy a hacer extremadamente lento Para que todo el mundo pueda seguirlo, ¿ok? Muy, muy despacito Exactamente la carta del medio Aquí La voy a dejar ahí Espera, espera, espera Que es más o menos la del medio Es para ti ¿Ok? Por favor La puedo mirar Un billete Un billete Ahí va ¿Puedes abrirlo, Risto? No, no No guardes tu teléfono No guardo el teléfono Déjalo acá Lo dejo ¿Puedes abrirlo, por favor? 50 euros Ponlo acá No lo quiero tocar Toma Vale Fírmalo No lo firme porque ya no vale El Banco de España no te lo va a devolver ¿No? Bueno, mira, todo sea por el espectáculo Que lo guardes en el pueblo Que lo guardo ¿Así? Sí Abre tu teléfono Abro mi teléfono Enciéndelo Espera, que me tiene que ver la cara Si no, no... Vale Permiso Sí, sí Voy a ver qué se va a encontrar ahí A ver lo que vas a abrir, eh Ah, la calculadora Dani Dime Número favorito El 23 23 Vamos a ponerlo acá Edurne Dime ¿Tu número favorito? 22, venga Paz No pienses nada Mírame Estoy flipando contigo Un número el 1 al 5, rápido El 5 5 ¿Sí? Pon un número del 1 al 3 Del 1 al 13 Voy a convertir Tus 50 euros en 827.309 Que es el resultado, ¿vale? Y para que quede testimonio Le voy a echar una pequeña foto ¿Ok? Dani Sí Cogemos los números Pon la mano Sangre de mago Ya está Te lo guardas tú ahí, ¿vale? No se ven malos números en la foto Pero los seguimos teniendo acá ¿Vamos bien? Vale Dani, permíteme Sí, perdona Un poco de Dani Necesito el ruido para darle emoción Abre tu marulenta Tu billete Siento mucho que lo hayas tenido que firmar Pero era necesario Acá va a ser el número de serie No, el número de serie está acá Por eso ¿Vale? Pero quiero que veas algo No, mi... Toma Que veas que tiene la firma aquí Si se aprecia Pero dijo Paz Tenías razón en algo Porque el número de serie está en esta esquina ¿Vale? Pero espérate un momento ¿Puedes decirme los últimos números Del número de serie original? Empiezo por el último Los últimos seis Venga ya Sí No puede ser 827309 ¡Pum! ¡Pum! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Pum! 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 A ver... Eh... Siento por la firma, pero... No, no... Y gracias por el teléfono... Si quieres puedes chequear tu foto... La última foto que... Que la tienes de recuerdo... Sí, sí, sí... ¡Muchas gracias! Bueno... Me ha convencido... Me ha convencido... A britancia... Un momento, un momento, un momento... Mira, yo... Estamos... Estamos todos como gatos en casa ahí, cada una... Eh... ¿Qué ha hecho esto? Cuando empezó González Yo no tenía ni idea de magia En estas cinco ediciones al final aprendes Mucho, han pasado muchos magos Pero lo tuyo Te ha gustado No es que me haya gustado, es que me ha dejado Helada Me alegro Dudo hasta que sea magia Sé que lo es Y eres tan bueno Muchas gracias Que lo único que te mereces Serio ¡Gracias! 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 ¡Everybody! ¡Venga, todos! ¡Gracias! 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 Iba a decir que no, pero ese alright no ha hecho diferencia. ¡¿Cómo se dice no a esto?! ¡Maravilla! ¡Maravilla! Presta, ponte aquí detrás del skate. Y quiero que, por favor, se giren 90 grados mirando al escenario, por favor. A la platea, disculpa. Mantengan los ojos cerrados. Concéntrense en todo lo que sientan. Eva, responde sí o no, por favor. Simplemente sí o no. ¿Has sentido que te he tocado? Sí. Muy bien, Eva. Quiero que, por favor, levantes tu brazo derecho hacia adelante. Y que me digas sin voz, con tu mano, cuántas veces has sentido que te he tocado. Muy bien. Puedes bajar la mano lentamente. Y ahora... Quiero que me digas qué parte de tu cuerpo he tocado. La columna vertebral a la altura de las dorsales, un poco más abajo. Muy bien. ¿Puedes abrir los ojos? Sí. Risto, ¿tú también puedes abrir los ojos? ¿Puedes girarte otra vez? Estoy flipando, eh. ¿Puedo volver a hacerlo? Risto, por favor, da un paso hacia adelante. Eva, tú también da un paso hacia adelante y otro hacia tu derecha, por favor. Muy bien. Risto, quiero que cualquier cosa que sientas en el cuerpo, mantén los ojos cerrados a partir de ahora. ¿Tú también? Cualquier cosa que sientas en el cuerpo, digas la palabra ahora. Por ejemplo. Ahora. Ahora. Cualquier cosa en el cuerpo. Ahora. 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 Ay, que me da un infarto. Risto, perdona, me he distraído con la bulla. ¿Has sentido que te he tocado en el tobillo o en el talón izquierdo? Sí. Primero te toca en el hombro, ¿verdad? Sí. ¿Pueden abrir los ojos? ¿Lo he tocado? No. Que no te ha tocado. Te lo juro. Madre mía. Mírame, mírame a los ojos, mírame a los ojos. ¿Lo has notado o qué? No te ha tocado. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raimon. Raimon, ¿con quién has venido? Con mi padre y amigos, familia. ¿Qué vas a hacer esta noche? Pues voy a hacer magia con cubos de Rubik. Ah. Me gustaría dedicarme profesionalmente a la magia porque este arte me encanta gracias a lo que me han inculcado mis padres, que son magos también. Ah, mira. Es como Harry Potter. Viene de familia, sí. Hijo de magos. Pues adelante. Muy bien. Gracias. Ahí va Raimon, que nació de un polvo mágico. ¿Cómo estáis? Pues mira, teniéndote mucha envidia por ese pelazo que llevas. Bueno. Perfecto. Bueno, pues yo os voy a hablar esta noche del cubo de Rubik. A mí me encantan los cubos de Rubik, yo los adoro. Y ellos a mí también. Fijaos. Este, por ejemplo, este está que se derrite por mí. Os ha encantado este chiste. Bueno, yo sinceramente prefiero un cubo que sea un poquito más sólido. Como por ejemplo, este. ¿Veis? Este es más sólido. Este cubo es muy cariñoso. Así que en vez de girar sus capas, voy a acariciarlo. Y él solito se va a ir resolviendo. Ya veréis. Yo lo voy a ir acariciando y os va a dar la sensación de que el cubo lentamente se resuelve. En realidad se resuelve por amor. Por un amor superlativo. Amor al cubo. Solo acariciándolo. Ha molado, ha molado. Tiene más facetas este cubo. Claro, es acróbata. Mira, yo lo voy a ir mezclando. Y Edurne, por ejemplo, ¿no te importa? Yo voy a ir mezclando y tú cuando quieras me dices, detente. Vale. Así que yo me pararé. Pues cuando quieras. ¿Puede ser? Detente. Pues como tú me lo has dejado, voy a lanzar el cubo al aire. En el aire él solo va a girar y va a caer resuelto. Pero para darle más dificultad todavía, lo voy a lanzar por mi espalda. Así. Pues venga, contamos todos hasta tres. Fuerte. Uno, dos y tres. Y queda completamente resuelto. Yo estoy flipándome, está genial. Bueno. Este cubo es una versión de bolsillo del normal, ¿no? Pero bueno, porque sea de bolsillo también tiene derecho a ser resuelto, digo yo. Así que lo voy a intentar resolver en nada más que diez segundos. Todo el público va a contar de diez a cero y vosotros también. Una cuenta atrás, yo lo voy a intentar resolver. Lo que pasa es que en vez de con las manos, lo voy a resolver con la boca. Sí, amigos. Sí. Vamos allá. Yo os aviso. Ay, 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 ay. ¿Propados? Sí. Ah. De Constantinopla ahora. O Santorota. Ah, 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 ah. ¿Lustos? Ya. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Seis. Ya. Ya está. Ya está. Concedido. Me resuelto con la boca. Y al final en menos de diez segundos. Qué curioso. Pero claro, podéis pensar. Raymond, tienes algo en la boca, ¿no? Quiero que veáis que no. O podéis pensar, este cubo tiene algo extraño, seguro, ¿no? Yo quiero que, de verdad, comprobéis que es un cubo normal. Así que, pues no sé. Risto, ¿no te importa? Con tus propias manos. Después de estar babeado. Comprobar que es un cubo normal. Es mejor yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Si te da asco, estoy vacunado, ¿eh? Lo prometo. Yo, un privilegio como este, yo se lo dejo a mi compañera. No, no, de verdad. Que yo he estudiado muchos trucos de magia. O sea, creo que tú tienes que hacer esto. Espera, espera, espera. Porque él no se cree mucho en la magia, tiene que hacerlo él. No, no, no. No te preocupes, porque yo vengo preparado como buen mago y te he traído unos guantes. Hombre. Muy bien. Son de los que me gustan a mí, además. Mira, qué suerte. Para jugar a los médicos, ¿no? Sí, sí, sí. Así. Ver a Risto Mejide ponerse un guante de látex haciendo así es inquietante. Ahí lo tienes. ¿Y ahora qué hago? Comprobar que es un cubo completamente normal. Y además, chicos, ahora podríamos decir que este cubo está chupado. ¿Es verdad o no? Es absolutamente cierto. Si tus chistes fueran tan buenos como tus trucos, tío, serías la bomba. Ay, a mí me gustan. Mira, gracias. Está chupado. Es muy bueno. No, no. Los trucos sí. Los trucos sí. Los trucos sí. Pues espero que hayáis descubierto que el cubo de Rubik da un poco más de sí, ¿no? Quizá alguno lo tenía ahí lleno de polvo deshecho, el pobre en su casa. Y ahora cuando llegue, pues le dé un par de vueltas y se rompa la cabeza. Gracias. Es que la rabia ha ido en aumento. O sea, ha empezado con el pelo y ahora ya le tengo envidia por muchas otras cosas. Ya por todo, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo no he pillado absolutamente ninguno y es espectacular verlo de cerca. Eso es buena señal. Gracias. A mí me gustaría un pelín más de golferío y un poquito más de cachondeo. Pero la magia supera al humor, me guste a mí o no. Así que... Felicidades. Te doy un sí. Para mí es un sí. Gracias. Sí. Para mí también es un sí. Cuatro sí es para el mago de los cubos. Te doy un yo. Todo acetado. Te doy un yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un pelín más arriba No te muevas, ¿de acuerdo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Ay, Santi, Santi es el que peor lo tiene, yo creo! ¡No, no, no! ¡Santi! No me pongo yo ahí ni lo cae. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! No, no, no! No tienes nada más que hacer. No, 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 no. Porque es que yo veo a Durne que está como con ganas, que se ha quedado ahí como diciendo... No subo. No, no, no. ¿Qué dices? Porque ella es... No, 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 no. Es... ¡Edurne! 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 Sin embargo, no te preocupes porque muy pronto lo vas a descubrir y no por mi mano. ¿Qué? Sino por mi hermano. Son tuyos. ¡Por mi hermano! ¿Cómo? ¡Ay, no, por favor, que me da mucho miedo, en serio! ¡Que no quiero! Bueno, Durne, esto es un poco... ¿Tú has visto alguna vez Pressing Catch? Sí. Que bajan, que se chocan así... ¡Venga, ahora tú! ¡Ja, ja, ja! Y yo me voy aquí a ver los tonos desde la barrera, que me parece que se ven mejor. A ver, es que das muy mal rollo, tío, además, no sé. Es que... Es que... ¡Ay, por favor! ¡Te escribiremos! ¡Trae pan! ¡Trae pan! ¡Ay, no, por favor! Vaya que va a hacer que traiga pan para la comida. Uno, dos, tres, y viene por ti. Mi nombre es Shiro. Tengo dieciséis años. Soy capaz de oír, ver y sentir todo aquello que los demás no pueden. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Hay muchas almas que lo único que buscan es atormentar. Ven conmigo. Por favor. Lo que voy a intentar es que descubra el don que todos tenemos guardados para invocar a un espíritu. Si cinco, siete, ocho, mantén. No será capaz de olvidar nunca este día. He traído aquí unas cuantas fotos con la fecha de la muerte de esta persona. 25 de diciembre de 1982, Daniel. 9 de octubre, Emilia, 1924. Y como esta, son todas y cada una de las demás. Aparte de las fotos, vamos a necesitar aquello que redobla nuestro funeral. Una campana. La campana nos va a descubrir si esta persona está viva o está muerta. Vale. Colócala en la foto que quieras. ¿La campana? Sí. Dame tus manos y cierra tus ojos. ¡Ay, por favor! No quiero cerrar los ojos. ¡Ay! ¿Eso qué es? Puedes abrir tus ojos. Pues la campana ha respondido. Quita la campana y levanta la foto. Nos mostrará si estaba viva o muerta. ¿Muerto? Muerto. Colócala en una más. Esta descartala. Dame tus manos y cierra los ojos. ¡Ay, por favor! Ábrelos. ¿No ha sonado? No. Quita la campana, pues esta persona debería estar viva. ¿La cojo? Vivo. Vivo. Y como todas estas, había muchos más. Pues lo primero que tenemos que hacer para invocar a un muerto es saber quién está muerto y quiénes estaban vivos. Te voy a pedir que retires los vivos. ¿Vale? ¡Ay, por favor! Y que coja... ...a una persona muerta. Esta. Ahora, simplemente hay que retirar a los demás. Pues ya sabemos a quién queremos invocar. También necesitaremos una pizarra. Pues no es una pizarra cualquiera, sino es el portal hacia el mundo de los muertos. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! En serio. Que esto me da... muy mal rollo, de verdad. Me da súper mal rollo. Yo... Ay, 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 ay. Edurne, te voy a pedir que entrelaces tus manos con las mías. Si hay algún espíritu hay, si hay algún alma que se quiera presenciar, adelante, que lo haga ahora. Es el momento. ¡Ay, por favor! ¿Qué es eso? Eso es. ¡Manifiéstate! ¡Ahora! Pues no solamente. Queremos saber si estás entre nosotros. Pues ya sabemos que sí. Queremos saber quién eres. ¡Manifiéstate! Abre... el cofre. Retira la foto. Y lee. Carlota, 1922. Dale la vuelta a la ouija. Pues hoy... se ha presenciado. Edurne. ¡Guau! ¿Crees en las historias de fantasmas? Sí. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Cógela! No hace nada, ¿no? ¡Ay! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por mucho miedo! ¡Por favor! ¡Sube! 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 ¡Por favor! ¡Edurne! ¡Está bien! ¡Ay, qué miedo! ¡Por Dios! ¡Ay, qué miedo! Que yo voy a darle. Aquí tengo una baraja de cartas. Todas diferentes. La dejaré dentro de una caja transparente y... Nunca más tocaré. a su lado tengo una serie de tarjetas postales también diferentes y por supuesto nunca más tocaré quiero dejar aquí además unos sobres vacíos idénticos perfectos para esconder un secreto ah se me olvidaba todos conmigo nunca más tocaré gracias nunca más tocaré esta es mi pizarra como veis todo es transparente porque no tengo nada que esconder ahora necesito dos voluntarios tú y tú por favor pasa del otro lado de la mesa voluntarios que ellos hubieran decidido ir yo aquí sí poner allí y tú allí por favor no va a tocar allí vais a tomar en secreto una decisión uno de vosotros quien quiera elegirá una carta libremente y la meterá en un sobre para que nadie la vea el otro elegirá una postal y la escondrá en otro sobre vale está claro sí perfecto tú las postales nadie podrá ver lo que hagan bueno nadie nadie yo lo estoy viendo sólo podemos ver su sombra si yo estuviese allí detrás con ellos serían sombras chinas el chiste puede ser mejor gracias es bueno ya estando listo es mala sombra por favor si habéis terminado venir con vuestra elección dentro del sobre cerrado en la mano y venir aquí separaos por favor venir aquí sí ahora es lo más difícil gracias aquí por favor un poco detrás control perfecto podéis escondar el sobre no me importa incluso mi marcador es transparente como mi pizarra las cajas las mesas y vuestra mente tú elegiste la carta no contestes lo sé en serio no me lo creo y tu casa es vamos 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 seguro que lo sabes hay que la va dibujar esta por favor hable tu sobre y muestra tu carta 7 de pica 7 de pica gracias gracias toma no te me vas toma haz algo útil ya me cansado de hacer algo ahora tú ahora tú cuidado dale dale ya no estoy concentrado es mi cara no voy a hacerlo es muy fácil lo de antes era increíble pero no imposible hoy vais saber la predicción a mayor distancia en la historia ladies and gentlemen mi familia desde china hola hispania hola hola yo te voy a dejar de hacer algo así mora ¡Viva York! ¡Ex-Sacramente! ¡Ex-Sacramente! ¡Gracias! 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 ¡Sí, por favor! ¡Gracias! ¡A ti! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hace, Hora! ¡Hace, Hora! ¡Hace, Hora! ¡Hace, Hora! Cristo se ha levantado. Dos mentalistas tratan de confiar esto. ¡Fase de oro! 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 Chau.